La Unidad Especializada de Primera Intervención para la Atención de la Violencia de Género, que hoy inicia operaciones con el respaldo, con la confianza y con el trabajo conjunto con el Gobierno de México, en especial con la Secretaría de Gobernación que impulsa esta iniciativa, responde precisamente a esta necesidad. Su propósito es crear al interior, como lo ha expresado el Secretario de Seguridad, al interior del C-5, un equipo de primeros respondientes capacitado para atender eventos de violencia de género por vía telefónica y contener la situación mientras los elementos policíacos llegan al lugar donde se encuentra la víctima. La puesta en marcha de la Unidad Especializada de Primera Intervención es resultado del primer convenio que, buscando fortalecer sus políticas de atención a mujeres víctimas de violencia, realiza un gobierno estatal con la Secretaría de Gobernación. Ha sido la mayor impulsora de este convenio, que coloca al Estado de México a la vanguardia en materia de primera respuesta a casos de violencia contra las mujeres. Asegurar una vida libre de violencia para todas las mujeres mexiquenses es la mayor garantía que podemos dar a la protección de sus derechos. Cumplir este compromiso requiere que sigamos avanzando con determinación, focalizando esfuerzos, fortaleciendo acciones y haciendo las mejoras necesarias para responder con resultados a las demandas de las mujeres. La causa de las mujeres nos une, sus metas y proyectos son nuestra mayor prioridad y la construcción de un Estado que sea más justo y más seguro es una tarea que a todos nos compromete.